El director del agua potable en el municipio de Fresnillo informó que se van a perforar dos nuevos pozos en la comunidad del Pardillo Tercero. Es el 4 y el 6 de nuestro sistema Pardillo. Ya los teníamos esos pozos, no estaban funcionando, se abatieron, uno se abatió, el otro no está dando el rendimiento adecuado, entonces se relocalizan y se vuelve a perforar, se perfora y se supone que ya con ese volumen tendremos que mejorar radicalmente el abasto en zona norte de Fresnillo y también la línea que viene de la estación San José. A nosotros ya nos notificaron, el convenio ya está firmado por parte de nuestro presidente municipal, ya está en trámites administrativos, nosotros pienso que la siguiente semana empieza ya a hacer visita a la empresa que resulte beneficiada, nosotros ya tenemos preparado el terreno, fuimos a desmontar poquito los lugares donde se van a instalar, pero yo creo que en los próximos días, la próxima semana, en unos 10 días ya estará la compañía trabajando en este tipo de lugares. Dependiendo del avance que ellos mismos le den, dependiendo también de las particularidades, de los estudios y todo que se va reflejando, yo creo que van a ser meses en cuanto a la perforación y el equipamiento. Por eso les decimos que para no presionar mucho, los tiempos están para este año precisamente, nos vamos hasta el final, que es ya diciembre de este año, para ver exactamente cuál avance sería el que se está presentando. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.